Con Felipe pegamos onda enseguida. Felipe es un chico que labura mucho, le pone mucha garra a las cosas que hace. Él nos ayuda mucho a nosotros a ser su... a guiarlo. Diego es una persona que sabe ser grande para mí, no sé, es como que tiene varios valores que se reflejan y los hace aprender a otras personas y me los hace... me los enseña a mí. Porque además tiene tantas cosas hoy, porque está trabajando en la ludoteca y tiene un montón de actividades y se está jugando al fútbol, está entrenando y tiene que ir al colegio. La puntualidad, él la tiene, yo no la tengo. Yo, por ejemplo, no sé, estar en contacto con otra persona permanentemente, yo no la tengo. Es hincha de River, yo es hincha de River. Además soy su padrino de confirmación, porque me eligió padrino de confirmación. Cuando me habla siento que estamos continuamente comunicados. Felipe siempre está y el compromiso es para con él, digamos. No sé cómo definirte compromiso. Compromiso es comprometerte con algo y hasta que no lo termines, no dejarlo. No es yo para él. Él también a mí me da mucho. Es como una soga que te saca de algún lugar y te lleva a otro. Es como una soga que te saca de algún lugar y te lleva a un 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 lugar. Y te lleva a un lugar y te lleva a un lugar.